...descubrir que le habían robado el pasacasset de su automóvil y al perseguir a los delincuentes, les dio muerte disparándoles a quemarropa. Conocido como el justiciero, Santos fue sobreseído hace seis meses, pero al apelar sus acusadores, la Cámara del Crimen revocó el fallo de primera instancia y consideró que tuvo cierto control de sus actos al disparar el arma. Yo entiendo que de acuerdo a las constancias del expediente y de acuerdo a cómo está recaratulado en este momento, en la actualidad, está recaratulado como homicidio simple, de manera tal que el delito no permite el beneficio de la escarcelación y él, mientras dure el debate, tiene que estar en prisión. Si hubiera un homicidio simple, entonces sí cabría la orden de captura. Pero como no es ese el caso del ingeniero Santos, sino que nosotros sostuvimos siempre que había o un estado de inconsciencia o una emoción violenta, entendemos que si se descarta el estado de inconsciencia, siempre queda la emoción violenta. Yo no le deseo el mal, lo que sí que pague, lo que tiene que pagar. Santos podría purgar una pena de entre 8 y 25 años de cárcel, aunque su defensor asegura que aún no se libró ningún pedido de captura sobre el ingeniero. El ingeniero está desarrollando su actividad normal, trabajando, y lo va a seguir haciendo, porque entiendo que su libertad personal no va a ser amenazada. ¿Aquí en Buenos Aires está? Está en Buenos Aires. ¿Están conformes ustedes con este fallo de la justicia? Sí, feliz no me siento, porque imagínense que acá hay tres familias que sufren, no solo las familias las cuales yo represento, sino también la familia del ingeniero Santos. Sí estoy satisfecha con esta resolución, por la cual él ha trabajado y luchado durante más de dos años. Esto es muy importante porque yo a las personas a quienes patrocino, les he pedido siempre que confíen en la justicia. Que lo pague. ¿Eso justifica la pena que ustedes sufren hoy? Sí. Yo y mis hijos, sí. Por la falta del padre.